Bienvenidos con Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera Vamos a rapidito a la acción La presión es fuerte, 30 hombres que saben que está en juego en esa batalla real de prestigio Y el cheque más grande de su carrera Y hablando de la batalla real, 30 hombres que incluye dos canadienses Disputando la oportunidad de ser el nuevo campeón del mundo Estación candente en ruta entre este trío de grandiosas superestrellas Sacaron varias revistas de farándula en República Dominicana y también en Puerto Rico Metido yo de ángel con la flechita y con los peluchitos y todo Y esto, montable, es ilegal, sí señor Es que esto es inaudito, esto no puede ser No permitas que ese granulo te arruine en el cumpleaños Yo creo que hasta la presión me subió, Carlito Lujosa noche, noche de campeonato Tan pronto sonó la campana Se escuchó aquí en el público La explosión de nervios, de sentimientos encontrados del público Ese humo que emana del palo Pedazo de madera que siempre trae ¿Y adónde vas, mijito? Momente de combate que el público aquí se lo va a ver A este momento nadie ha sido eliminado La parte del techo de esta enorme arena tiene una llave roja Que es la insignia de una famosa marca Que es dueña de muchas instituciones en esta área de Seattle Y lleva el nombre de patrocinio de este coliseo Aquí no te puedes descuidar, no puedes pestañear No hay cama para tanta gente Y hay algo cierto y es que mientras más tráfico haya en el ritmo más difícil La situación va a ser para el campeonato mundial Una lucha tan peligrosa y desesperada Y esta vez sale a buscar a Azurra No se siente intimidado para nada Miren, en buen vuelo Cambiando Petroja Se están dando y no consejos Miren esto En menos de dos minutos El azotón Luego esa pegada remontadora Le van a remontar Si no, estoy equivocado Y eso le Le va a poner a pensar Cada vez que estén que algo aéreo Va a pensar Me sorprendería en el aire O en el vuelo Con una pegada así Y te cuento que los promotores de esta empresa No les gusta el riesgo Saben del atractivo a los promotores sobre esto Pero también están conscientes de todo el riesgo Y por eso no es un evento que se vea cada rato Le guste o no a la gente Van a tener que darle serio al mérito O por lo menos reconocerlo Como un grande, como un gran campeón Porque mira, el hombre se llama el lujo de No tenemos que describir lo que sus ojos ya están viendo Martínez que va a descansar Y le ha dicho O sea más grande, caballero Grandísima Dominando al nuestro Recuerden, esta es la cámara de eliminación El título mundial pesado en el juego A propósito Muchos ratos buenos en tu vida Mi querido Hugo Una noche histórica Donde ya cayó Un campeón Tiene que ir calculando Diferentes tipos de estrategias Un paso sin sida Brutal 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 Y gracias a su experiencia y su gran habilidad Supo caer bien Elmerario Parecen imbatibles La pregunta es aumentando la ley de probabilidades De que el campeonato cambie de manos Ahora un 67% de las veces En la cámara de eliminación ¿Cuántos van eliminados? Cuatro carros Cuatro, son los actuales Mira esto ¡Qué agilidad femenina! Pero miren cómo atrás y atrás, hacia el piso, hacia la lona Hombre por los aires, para todas las baladoras La dejó luchar, hacia la lona Momento crucial en la lucha Otro hombre araña aquí Una gran apertura se le presenta en el combate Tiene que aprovecharla Ahí está el hueso Engancha pero no puede cumplir con la finalidad de la maniobra Focos ha logrado quitarse esa maniobra Para complementar el campeón un día completo En serio se aprieta Se le va ¡Uy! Se aparta Y va a cabo un chupo Hay acción al Rrrrrrr ¡Miré! 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 Aquí está la oportunidad de demostrar Si es el chiripazo de suerte De buena fortuna que esté con el oro O demuestra Que es lo que él dice ser Este tipo busca el lío con los grandes Izquierda, derecha, izquierda Es un carrito cabrera En sus tiempos Esta es la emoción De la batalla real Comenzaron 30 hombres como un sueño Y han sido eliminados Por lo menos 14 Prácticamente la mitra Arrindonada Algo tiene que hacer para tumbar Comandan al piso del fenómeno Comandan por garganta Se les quitan Arriba y abajo Atrángana ¡Garran de ultratumba! Quería ser luchador Toma, toma, toma lucha Hizo lo que tenía que hacer Le apagó las luces Ese es el centro de la muerte La manera que lo disparó Es para que no se levante Entró con Fugia Con potencia La batalla real Si no escuchas mis consejos A golpe te enseñaré Buscando El golpe definitivo El golpe de Gracia Pero Con cuenta con la rapidez Sabio podría tomarlo Pero tenía Pero tenía Sí, por poquito Presiona con todo Testigo sobre la zona Ya lastimada Tiene su presión Siendo de lleno Le dio A la misma área Ventada Y no Por poquito Se la colocó Miren, aprovecha rápidamente El error para Casi Gale Durísimo de espaldas contra La barrera Rechazando el ataque Es el campeón del mundo Está tratando de regresar al riego amigos Arriesgó su física Le volvió Le ardió Está Sufriendo lo indecible Esto lo quiere resolver Como un campeón valiente Que es Contra un tremendo rechazo Las huellas del castigo En su cuerpo Si Solá le pone El poste en la esquina Y más que a la defensiva Le mostró ahí rabia Porque se siente herido Y sabe que tú no puedes jugar Porque te va a destronar Con esos percances Esas pequeñas cosas Que a la poste Resultan tan importantes En un combate De esta categoría Esto no está bien ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tiene dificultad al respirar En este momento El bala está aquí Y vimos que se le está haciendo Un poquito más difícil Respirar por la situación Del golpe que recibió Se salva Aquí se le tiene que sacar partido Provecho de su agilidad Resiliente ¡Dobre que no soy yo! Y gol en corto Pero poderosamente aplicado Utilizando Todo el poder de su cuerpo Escapa el peligro El campeón mundial En una ocasión Si está aquí Es porque tiene los gigantes Para ser el primer retador Amigo Una serie de trechazos ¡Lo tiene! A la cabeza ¡Uy! Un solo golpe Con el puño cerrado Y mandar cuatro veces al piso Al superbolador El que hace la falla Sembró mal Y ahora Se echará mal Ahora eso es ilegal Es ilegal eso ¡No! Bien, bien Con tremenda bastada Despertos contra el metal Una cita Del regalito adicional No hay respeto para nadie Y como dice la perenguera Olga Tañón ¡Y cómo duele! ¡Bien, bien, bien! Huellas de lo que es cruel Y peligroso este deporte En su rostro La evidencia ¿Eliminados cuántos tenemos? ¿10 eliminados? Por lo menos ¿Qué lucha? Es la edición 21 De la serie de los sobrevivientes ¿Qué han visto la voz cabrera de Colombia? Hugo Sabinovich El hijo de Yamelida de Guayaquil, Ecuador ¡Gózatelo! Es que esto no perdona, compadre Es estar en un área como Llena de minas Que pueden hacer explosiones En cualquier momento Buscando algo espectacular Ahora en la tercera cuerda Miren qué dominio ¡Bonito! Que plancha termina Ese salto Mortal invertido Y un mortal Carlos En una posición difícil de ejecutar Porque él le inicia con un brinco Logra el impulso de la tercera cuerda Para aplicar el mortal Si se resbala Va al piso Ataca a Matracan ¿Cuántas sorpresas nos puede ofrecer? Este combate Que es sumamente peligroso Sumamente emotivo Y más que nada Impredecible Y ahora cuando llegue a Camerino Se encuentra con una bravísima Enclamazona Que ha perdido el título Y que acaba de ver a su novio Ser eliminado En quizás como lo dijo Carlitos Un tiempo mayor O menor que el de que fue eliminado El Warlord Extraoficialmente hablando Lo vas a tener que confirmarlo Más adelante Ahora si no Estuvo cerca O empate con esa eliminación Y está acechando ahora A su rival Desde la esquina opuesta Preparando algo definitivo Vamos a poder contener Se le mostró Se defiende desesperadamente ¿Cómo se le escapa? Se le va a llenar Pula mitad Oye, está se le pierdo La cuerda También lo que astilla en la espalda Esto fue peor Lo que tritura también La parte de la columna vertebral Eso te duele hasta el algo Ojo por hoja Diente por diente Tú me lastimaste esa área Yo te voy a lastimar esa área también La primera se desliza Con doble impacto Pero ahí están haciendo Que espague cara Su basadilla Si vas a ser el campeón del mundo Tienes que estar listo A soportar eso Y mucho más El hecho de que esté malherido Ha disminuido quizás Sus fuerzas A mí mi cuenta me da Carlos Que han sido eliminados Veinte Veinte luchadores Hay que chequear Cuánto nos quieren en el ring He estado concentrado en la acción Sé que hay muchos eliminados El número exacto Te lo dejo a ti Carlos me da miedo Cuando ve ese tipo de video Y veo que en el mundo En las diferentes capitales del mundo Hay personas que abusan así De los inocentes Como utilizan su labia Para muchas veces engañar A nuestra juventud Son gente peligrosísima Patrullando de cerca el área No me gusta nada Esta situación ahora Quedan solamente Seis hombres Veinticuatro hombres Vieron sus sueños morir En esta batalla real Pero no cruzamos el charco No cruzamos el río todavía Porque esto todavía no es oficial ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno Regresamos en breve con más comentarios La gente metida completamente En este combate Ahí va Y desde allá Apoyándose el intermedio Salto por tres Venía con un impacto frontal Desde allá arriba Desde allá arriba En el penthouse El orgullo El fundador Invade el cuerpo Del campeón Que quiere retener El título Comienza a ascender El ascensor de la muerte quizás Amigos Esto es altamente peligroso Jamás Jamás vayan a evitarlos En casa Se va a arriesgar En el cero Oh no Oh no ¡Felibro! ¡Anda! ¡Anda! Oh no Vamos a la repetición Se derubaría en su sueño Carlos El ring lo arroja Violentemente fuera del ring Pero Entonces Quiero pasarnos el combate Y perdónenme amigos Que estoy hablando de Del combate En un momento En un ser humano En una camilla Pero Estamos narrando lucha Esta lucha no terminaba También se hace daño El agresor Y es que a veces Aunque tú conectes el tope No significa Carlos Que tu cuerpo No se estremece Porque aunque Aunque lo estás lanzando Tú Eres un ser humano Y estás chocando Como si fueras una bala humana Contra un objeto Y nuestro equipo técnico Arriesgándose Ese tiro de mano O handheld Cerca de la acción Por eso es que a veces Nuestros camarógrafos Son lastimados también Porque están ahí Miren Excelente Están unos pasos De estos dos luchadores Me preocupa mucho La situación física de ambos Ese es el riesgo De la lucha aérea Y más arriesgado todavía Estar metido Dentro de esta estructura Que no perdona Lo estás echando Lo estás echando Cidido Concentrado En efecto Y viene Suicida ¡Wow! ¡Sí por gotito! Finalmente logra meter Un tremendo derechazo Al Ross Y lo manda después A sobre la lona Sólido compadre Sólido Así de rápido Es en su contraataque Nadie le pone atención Esto es lo que pasa Chamaquista Me llamo Aquí se ven cosas Que no las ves En ningún otro combate Con tanta acción Ya dijiste ropa Me acordé de la ropa vieja Estamos morando de comida Compadre Acabemos Vamos para allá Voy para allá Hoy estaba viendo Qué tipo de bonos Se ganó Bueno Eso no fue un bono Fue un tremendo golpe A la cabeza Ya Sin necesidad De conectar un golpe Ya le sacó Como dirían En el Caribe En Puerto Rico Le sacó el monstruo Le hizo perder el control Después de dormir Aquí en los laureles La lucha más peligrosa Más difícil ¡Chica! ¡Chica! Pero dice No, todavía no tiene sueño En pie de guerra Pero el hombre Ha sido exigido al máximo Ahora sí Cinco en fora Y ruge el coliseo Si esta lucha es peligrosa Imagínate la de ¡Vamos! Le apagó el televisor El disciplinado ¡Peligro! Un hombre de 175 libras Está poniendo en serios aprietos A un hombre de 299 libras Y me parece que esto está a punto de terminar ¡Peligro! 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 En esta lucha por el título mundial Tanto retador como campeón Escribiendo una página gloriosa En este historial Hay tres Con vida Quizás diga Si me tengo que ir ¡Me voy a ir ganando! ¡Intento el recabo! ¡Qué gran maniobra! A pesar de que Quizás no se sienta Muy bien Tiembla el coliseo Esta es la batalla real Sigue con vida ¡Qué tanto talento tenemos en el ring! Carlos Hay maestros de diferentes disciplinas y estilos Acción por todas partes del ring amigos ¡Oh! Estamos cerquita Por poquito Y la acción Al rojo vivo Les confieso que he tenido que ponerme de pie En nuestra mesa de transmisión En nuestra unidad móvil Aquí en el coliseo John Lewis Arena Porque hay tanta acción Hay tanta emoción De esta lucha se ha estado hablando Desde que fue anunciada Los ingredientes están ahí Esto puede ser el mejor combate del año Esto no es para cobardes ¡Tierra lo valiente! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! Esto es la felicidad De este combate Y no hay piedra La punta de los nervios Es lo más dañino ahí Por eso es que usted ve al luchador en el piso Como estaba meneando los dedos De la mano Es para ver si todo está Trabajando bien Funcionando bien Y está cargando la bota Y la víctima va a ser el hombre que se está incorporando Viene Y los agrada también ¡Observa! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Chuchita para los bomberos! Y llevó un abuelo Para llegar en el aire Y ahora ¡Oh! En la espalda Se escuchó en todo ¡Uuuh! Demuestra que tiene fuerza todavía ¡No hay un abuelo! ¡No hay un abuelo! ¡No hay un abuelo! Como tienen todavía energía Para realizar ese tipo de maniobra ¡Bonita! ¡Cornito! ¡Lo esquivaron! ¡Loquísima la maniobra! Arriesgadísima pero En Los Ángeles, California Volando como Los Ángeles ¡No hay un abuelo! ¡Sigue pegando! ¡Con más fuerza! ¡Con más fuerza! ¡Con más fuerza! ¡No hay un abuelo! ¡Con más fuerza! 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 Quiere el cinturón Del campeonato pasado ¡Aprieta! ¡Aprieta! Pero aquí en la victoria ¡Tiene el trífulo! ¡Aprieta! Ha luchado 18 años por esto ¡Y mete otra vez Y le pide la llave Para el marco de la ¡Cornito! A punto de convertirse campeón Y lo conquista ¡Conquista el triunfo! ¡Qué dramatismo es ese ¡¿Qué combatismo es ese ¡Que lucha compadre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!